Grandes eventos para Pokémon Sleep y Go, nuevo regalo misterioso en Escarlate y Púrpura y más filtraciones de 4chan. Soy unidos y empezamos con las noticias de hoy. Y empezamos con nuestro tweet de Soul Cerverar que dice Pensarán que estaba bromeando cuando dije que acabamos de recibir nuestra noticia sobre Pokémon, pero en realidad básicamente tuvimos la primera mitad de Pokémon Presents, distribuida durante la semana pasada. Recuerdan que la semana pasada tuvimos como 8 eventos para Escarlate y Púrpura, tuvimos a Hoho en Unite, tenemos nuevos personajes para Master Sex y para Pokémon Sleep ya los iniciales de Paldea. Entonces, si hubiera un Pokémon Presents, digamos, a fines de este mes o en agosto, prácticamente ya tenemos un juego de contenido para mostrar, o sea, no tendría sentido hacer un Pokémon Presents si ya tenemos, tú ves aquí, la mitad de lo que podrían presentar. Quizás esto signifique que el nuevo Pokémon Presents solo se centrará en el TSG, que es esta aplicación Pokémon TSG Pocket y le ínzeta, o tal vez signifique que en realidad no habrá Pokémon Presents en agosto, o tal vez no signifique nada y tendrán un Presents que cubra estas cosas nuevamente y tal vez más, quizás, un tráiler ahora sí de Lienzeta, un poquito de gameplay, o algo realmente, si sinceramente no hemos tenido noticias fuertes, jugosas de Pokémon así, general desde el Pokémon Day, básicamente, ya eso fue hace 5 meses. Bueno, la semana pasada tuvimos esta gran cantidad de eventos para Escarlate y Púrpura, Pokémon Unite y lo demás. Pero pues, eso es lo que tenemos por ahora. También, ahora, gracias al anime de Pokémon Horizon, dice que han pasado literalmente años, pero gracias a Pokémon Horizon finalmente sabemos más sobre cuáles eran las antiguas torres en las ruinas de Padre, ya tenemos como que un poquito más de lore en general. Dice que es tan agradable que podamos aprender pequeños detalles, tal vez cortados de Escarlate y Púrpura del Anipoke. Estoy seguro de que hay mucho más por venir sobre Terápagos. Al mismo tiempo, el anime tiene su propio canon, por lo que siempre tomar estos detalles es muy ligera. Podrían haber inventado esta información porque Gebrick no les proporcionó ninguna información sobre las torres. Recuerden que tenemos esas torres en las ruinas de Paldea en varias ubicaciones. Y básicamente tenemos esto que dice que hay una torre, y que antes Paldea estaba dividido entre múltiples países, y el emperador la construyó para vigilar a los países vecinos. Igual, creo que en las clases de historia ya teníamos un poco de información también de estas torres. De repente no tan explícito, recordemos el Imperio Padeliano de las clases de historia. Bueno, les recomiendo hacer las clases de historia en Escarlate y Púrpura, creo que es la clase más interesante, y no la única interesante. Así que vayan a hacer eso, depende, toca un poco más el tema del Imperio Padeliano, los tesoros y bla, bla, bla. Pero pues, es un poco muy interesante que en el anime hayan tocado este lore de manera tan, bueno, superficial, pero algo es algo. Gracias a Servi tenemos que se ha anunciado esta nueva distribución para Escarlate y Púrpura, para tener al fuego Coco de Roy, por un regalo misterioso por código que será distribuido el día 26 de julio. Ya se lo saben, va a estar en un próximo video de noticias, y en el canal de discusión del Discord que está en la descripción, donde siempre ponemos esos códigos de regalito para que puedan reclamarlo apenas puedan. Recuerden que el evento de Pikachu Terastal sigue, bueno, Terastal, Pikachu imbatible, sigue vigente y sigue corriendo hasta el día 25 de julio, o sea, hasta el día 24, siempre un día antes. Recuerden que es un Pikachu Terastal tipo agua de 6 estrellas, es el mismo que salió hace tiempo, así que si lo atrapaste en el primer evento del año pasado, me parece, ya no lo vas a poder atrapar, pero si no lo has atrapado, esta es tu oportunidad. Lo hicimos con Shaimin en su forma volador, pero Serperio o Rulantis con Raspondon son las mejores opciones para hacer esta rey. Y no viene solo, ya que viene con apariciones masivas de Pichu, Pikachu, Mimikyu, Raichu y Raichu de Alola, que vienen con más alta posibilidad de Shiny, así que si no tienes estos Pokémon en Shiny, esta es una oportunidad que no puedes dejar pasar. De todos estos, el que más me gusta es Raichu de Alola, así que vayan a atraparlo. Sobre Pokémon Sleep, tenemos que Espiri Gatito, Fue Koku y Quagsleet llegarán al juego el 15 de julio, o sea, desde el día de ayer, por el primer aniversario del juego, así que si son los hores de Pokémon Sleep, vayan a dormir riquísimo y durísimo para que puedan atrapar a estos Pokémon iniciales. También tenemos este evento, que es la fiesta del primer aniversario de Pokémon Sleep, del 15 al 29 de julio. Ya saben, la llegada de los iniciales de Paldea, habrá regalas de ensueño cada día, misiones especiales y bonus adicionales, así que aprovechen y vayan a dormir. De Pokémon GO, tenemos esta combinación de juegos promocionales para el Pokémon GO Fest con energías de las funciones de Necrozma, de alas crepuscular y la pilena crepuscular y alas del alba. Aquí están los códigos, aquí hay los códigos para energía de fusión solar, así que tome el screenshot porque son bastante largos, y este código para energía de fusión lunar. Saben, tenemos que estandemos, y más dos que llegarán a Pokémon GO el día 17 de julio, o sea, el día de mañana, con motivo del evento de Ultra Bonus en compañía. Y bueno, Mega Lucario llegará al fin a Pokémon GO el día 27 de julio, en el día de Mega Incursión. No es ni fotografía, pero bueno, lo más importante es eso, llegar a Mega Lucario, son Mega Rates, lo típico. De Pokémon Master Sex, tenemos la llegada de tres personajes nuevos, que son Clara y Avery, los rivales del DLC de Espada y Escudo, y también tenemos la llegada de Greta, aquí, si no me equivoco, es una Cerebro de la Frontera, de joven, si no me equivoco, y pues eso, que ya están en Pokémon Master Sex, de hecho, el día 12 de julio. De Pokémon Unite tenemos la versión 1.5.1.2, que trae estos ajustes, con bufeos a Charizard, Urshifu, Surlech, Chandelure, Talon, Flindolfox, Pikachu, Clefable, y Nerfeos para Falex, Mirai, Don Kramer, Dodriu, Mioscarada, Sylveon y Mewtwo X. Y gracias al chico, Eevee es uno de los filtradores y dataminers más importantes, y no el más importante de Pokémon Unite, nos ha pasado a este dato, que básicamente tenemos este ícono, de Armourish, por lo tanto, se nos viene este Pokémon, a Pokémon Unite próximamente, dice que esperemos, el lanzamiento de Armourish, en septiembre, así que pues, eso es, también estar llegando, a Pokémon Unite, y bueno, tenemos también esta skin, o la atuendo de Glacen, ya disponible, en Pokémon Unite, modo un poco veraniego, con una camisita, tal pues, esta, Glacen, y ahora pasamos, a las filtraciones, de 4chan, esta que tanto nos encanta, leer tan divertidas, y que hay que tomar con mucha sal, porque ya saben, usualmente estas cosas, tienen que hacer fake, pero las vidas son divertidas, de ver, especular, y opinar, esta es bastante cortita, dice, solamente, Legend Z, noviembre, 2025, noviembre, a la mano, de los Pokémon, que se nos vendrían, con nuevos Megas, serían los siguientes, según este filtrador, que pues, dice, que los Pokémon, que recibirán Megas, eran los, Ray, Flow, Sud, Axorus, Genshaw, Tortunator, los iniciales, de Callous, Mega Bronus, y Tairantrum, Mega Cernia, y Beltal, y Mega Baxcalib, o sea, se me hacen, buenas selecciones, la verdad, no diría, ninguno de estos, se merece un Mega, solo Baxcalib, o sea, un poco de ruido, porque creo que es un poco común, que está bastante fuerte, de por sí, es básicamente, Qtun, pero bien hecho, después de ahí, no sé, los fósiles, también, como que, bueno, si era, pero bueno, me hace un poco de ruido, pero no, no le hago el feo, por otro lado, dice que Heavlix, va a tener una evolución, Forfro, va a tener una evolución, yo ahí sí, digo, eso es un rotundo, ahí se me hace, ultra mega fake, o sea, Forfro es un poco como un gimmick, ya sabemos, todo el tema con la economía del juego, bueno, de Pokémon, y sus estilos, así que ponerle una evolución, me haría muy, pero muy extraño, para ser honesto, no encaja para mí, no encaja, dice que el legendario A, será un Pokémon, con un ave de tipo volador y acero, ok, si es que asumimos que esta, representa un Pokémon legendario, pues sí, Segar, tendrá una forma, llamado forma Absolution, 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 el juego, toma lugar dos años después, de los eventos de Pokémon XE, el trailer saldrá el día 19 de agosto, para mostrar a los iniciales, de Carlos Mega Evolucionados, y bueno, y sobre lanzamiento, y también mostrará el lanzamiento, de Pokémon Pokémon, un TSG Pokémon, no habrá ningún Mega Decanto, de manera sorprendente, ok, supongo que esta bien, creo que ya muchos Pokémon, que no tienen cosas, así que, y como le he dado por una vez, igual, me hubiera gustado más, me digas, de Pokémon de calor, o sea, solo tenemos a los iniciales, y bueno, se dan a Sebelthal, y la forma esta, de seguir, las evoluciones, de Skier Lake Pearl, así que, no se puede extrañar, pero, ok, le vamos a ver, esta que también es más o menos cortita, así que vamos a darle una mirada, dice que esta persona, ha participado en un Playstation, de una obra, de la historia, de las secciones del juego, de Lenzeta, o sea, esta persona, supuestamente, ha tenido contacto directo, con, de Pokémon Company, y o sea, no, dice que el juego, es un mapa abierto, y mientras más vas avanzando la historia, más vas desbloqueando áreas de la ciudad, lo cual, es raro, porque si es una ciudad, entonces, te cierran el paso, dice que hay un gran número de NPCs, y elementos en pantalla, y a pesar de esto, el juego corre bien, pero si hay ciertos problemas, técnicos, en lugares donde hay muchos elementos, dice que habrán ciertos elementos, gestionables, y varios, pues, submisiones, para expandir la ciudad, habrán enemigos muy fuertes, con mucha vida, y habrán dos estilos de peleas, por turnos, y, y tipo de acción, así, supongo, como los jefes de Legends Arceus, habrán secciones de pruebas y error, en la historia principal, y después, dice, como adivina el camino correcto, no hay todavía a qué se refiere con esto, pero, habrá que tomar ciertas decisiones, habrá un sistema de crafteo, puedes caminar con tu Pokémon, y lo controlas en ciertas misiones, y podrás usar una montura, como Fast Travel, Green Goat, Pokémon, como Pokémon Cabra Verdo, se refiere obviamente a Google, Goat, el hecho de que no ponga el nombre, el minimal, pero, pues, eso es lo de menos, eeeh, pues, creo que son cosas que, muy ambigüas, realmente, o sea, como que sí, como que no, el sistema de crafteo, este tipo de pruebas, es como que, puede ser, no es información muy jugosa, ni muy agresada, pero, es lo que tenemos en este momento, en mi contrario, en los comentarios, qué cosas opinan sobre esto, pero bueno, estas son las noticias del día de hoy, y las especulaciones de hoy, yo voy cerrando este video, pero no, si no te voy a agradecer, a Kani, Shadow Ishiraki, por tener el rango del campeón, y a los miembros del canal del rango alto, muchas gracias por su apoyo, suscríbete para más noticias de Pokémon, y haz click ahí, para ver un video especial para ti, y yo con esto, me retiro.